Bueno, en esta oportunidad tenemos el placer de recibir a la vicerectora académica, Ana María Maló, quien nos está visitando en la Universidad de la Cuenca del Plata, y le queremos dar la bienvenida no solo del cuerpo docente, sino también de nosotros, nosotros que somos los alumnos. Así que le damos la bienvenida y que nos comente el motivo de su visita. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Aparte, uno ya desde que entra en esta sede siente como un orgullo mezclado con alegría porque que haya un grupo de alumnos que le realicen a uno este tipo de entrevista, donde generan ustedes mismos la filmación, tenemos el periodista que hace las preguntas, creo que doblemente le damos valor a las actividades de la sede. Con respecto a nuestra visita, bueno, es lo que hacemos, nos gusta visitar permanentemente cada una de las sedes regionales. Hoy vinimos a Goya porque estamos acompañados con la decana de la Facultad de Psicología, con la directora de la Licenciatura en Psicopedagogía y con la subrogante de Secretaría Académica, porque venimos a hacer distintas actividades. Por un lado nos reunimos, por supuesto con el delegado, con cada uno de los coordinadores de carrera, donde los coordinadores exponen si tienen alguna dificultad, alguna problemática nueva que se genere en alguna carrera. Como todos sabemos, la educación es muy dinámica, las personas somos dinámicas, los alumnos son dinámicos. Entonces hay variables que se presentan y entre todos, debatiendo, las vamos solucionando o vamos presentando propuestas innovadoras para llevar a las aulas. Por otro lado, nos mostraron una serie de trabajos que justamente han realizado tanto el coordinador de las carreras de diseño gráfico y multimedia en articulación con determinadas cátedras, donde uno ve el esquema de cátedra significativa que están desarrollando las distintas carreras. Entonces esto surge aplicando innovación, donde trabajan los alumnos guiados por los profesores, pero articulando más de una cátedra. Eso es muy valioso, por lo menos para el modelo pedagógico que tenemos planteado en la cuenca. Y después hemos realizado también una reunión con todo el cuerpo docente de la licenciatura en psicopedagogía, donde los profesores exponían distintas actividades que realizan y a los cuales también tratamos de inculcar que sigamos creciendo para darle más fortaleza a la carrera, para trabajar en el aumento de la proporción de docentes con titulación de posgrado, que para nosotros esa variable es muy importante porque directamente tiene que ver con la calidad educativa, y también invitándolos a analizar las nuevas líneas prioritarias que para investigación está planteando la Facultad de Psicología. Entonces ahí invitamos a los profesores también a presentar proyectos de investigación, aquellos que tengan interés, para iniciar la carrera de investigadores. Perfecto. ¿Y esta visita se realiza cada cuánto, señora? Bueno, tratamos de ir al menos una vez por mes a cada sede. Ustedes saben que la universidad tiene siete sedes, algunas sedes son más grandes, las sedes que están en ciudades capitales de provincia, como la de Formos y Posada, son muy grandes, tienen todas alrededor de 1.800 alumnos, el cuerpo docente grande también lleva su tiempo, y luego visitamos las que están en el interior de provincia, como son esta Goya, Paso de los Libres, Curuzucuatiá, y después tenemos Avellaneda, y ahora tenemos una nueva sede, que es la sede Resistencia. En Resistencia habíamos iniciado con una extensión náulica, y debido al crecimiento rápido que presentó, la hemos convertido en sede, presentando por supuesto toda la documentación al Ministerio de Educación para su aprobación. ¿Este tipo de visitas lo realiza usted siempre, o dividen las actividades con otros miembros del cuerpo? Bueno, en verdad, siempre vamos, soy de visitar permanentemente, porque también llevo novedades del Consejo Superior, a ver cómo se van aplicando, porque me interesa evaluar todos los programas que vamos aplicando. Para eso genero el viaje, y por supuesto que siempre uno invita a directores, decanos, a veces viene la jefa de bibliotecas, y siempre vamos en grupo de tres o cuatro, donde cada uno va trabajando con algún sector que nos solicitaba visita para ajustar cuestiones. Y trabajar en conjunto con las diferentes sedes, ¿no es cierto?, que es lo que importa. Eso, la verdad que trabajar, cuando uno llega a cada sede, bueno, a uno le da una cuestión, es como algo diferente, porque el ambiente es diferente, las personas son diferentes, en cada sede tienen los alumnos, los docentes, y el personal de gestión, y los no docentes, tienen su particularidad, y es muy lindo eso, porque uno va aprendiendo las características que hacen a las personas que se desenvuelven en cada sede. Y todos poniendo, bueno, en general, todos ponen lo mejor, todos quieren hacer, todos quieren avanzar. Donde hay jóvenes, como en esta sede, las innovaciones aparecen en cantidad, y bueno, y uno se pone muy contento, porque sabemos que todo eso va al aula, y eso es lo que le da valor agregado diferente a nuestros alumnos. Totalmente. El trabajo de los chicos, ¿no es cierto?, es el reflejo del trabajo que realizan los profesores también. Sí. Es lo que nosotros estamos buscando con la profundización del modelo pedagógico. Estamos trabajando fuertemente con muchas reuniones de consejo superior, donde están todos los delegados y decanos, en el tema de profundizar nuestro modelo, y hacer, trabajar con más cátedras significativas, es decir, con cuestiones traídas de la realidad, o que los alumnos tengan que ir a la realidad que los circundan, a tomar datos, o hacer determinadas aplicaciones o relevamientos, luego venir al aula y trabajarlo desde los alumnos, con la guía del docente. Totalmente.